Buenas, mi nombre es Miriam y soy parte del equipo de Alunda Comercial. Hemos pensado que sería buena idea informarte de los principales soportes que fabricamos y de las diferencias principales que hay entre ellos. En primer lugar, el soporte más socorrido, el FOA. El FOA es un espumado negro o blanco de 10 milímetros de grosor, recomendable para formatos pequeños. A partir de un 40 x 50, recomendamos el Capafix. El Capafix es mucho más resistente que el FOA, pues cuenta con dos finas capas de fibra de aluminio, que permite que la durabilidad y planaridad sea mucho mayor. El grosor sigue siendo de 10 milímetros y el color es únicamente en gris. El tercer principal soporte que trabajamos es el lienzo. ¿Por qué nuestros lienzos son los más resistentes del mercado? Nuestros lienzos son únicos porque utilizamos un barniz protector que permanece 24 horas en secado. Aplicamos el barniz regularmente por toda la superficie, para posteriormente montar el lienzo en un bastidor de madera. Los bastidores de madera pueden ser de 2 o 4 centímetros de grosor, obteniendo dos resultados totalmente distintos. Antes de montarlo, añadimos un cartón espumado entre el bastidor y el lienzo, para que las esquinas no acaben marcándose con el paso de tiempo. Por último, me despido recordándote que puedes jugar con los laterales, de forma que al colgarlo, la fotografía adquiera una doble perspectiva. ¡Hasta pronto!